Ciudad del Alto, en los cuentos de hadas, las princesas besan a las ranas para que éstos se conviertan en príncipes. ¿Usted alguna vez se ha imaginado tomar un jugo de rana? Pero se lo contamos a continuación. No beso a ranas. Pero debes besarme. Mira, aparte de ser increíblemente guapo, ¿vale? También pertenezco a una familia fabulosamente rica. Eso pasa en los cuentos de hadas, pero en la ciudad del Alto las ranas no se besan, sino se las licúa y se las bebe como una medicina que cura muchas enfermedades. La persona que quiere curarse de cáncer, cáncer de riñón, cáncer de la matriz, cáncer de la sangre, tiene que cortar cero carne. La rana científicamente tiene su calcio, tiene fósforo, tiene hierro, magnesio, tiene el 100% de fósforo. Por eso que una persona que no sabe leer, no puede escribir o se olvida cada rato, la rana es excelente vitamínico. Según don Juan Canaza, ya curó a muchas personas con este brebaje, que viene procesado. Pero para quienes lo quieren, algo más fresco, él ofrece este licuado mezclado con verduras y frutas. Sí, sabe la sabor a pescado, no sé si sabe. No tenía, lo perdía por veces, no recordaba donde dejaba una cosa, pero con esto sí, es recuperado. Yo me estaba desvaneciendo, y él corrió y me dio ese mate de rana, y me alivió. Tal vez no me convierta en un príncipe bebiendo este jugo, pero de seguro que yo jamás olvidaré esta nota. Sabe a rana.